El dolor podrá tocar mi puerta Y aflicciones siempre abran los ojos Más no dejaré que nada nuble mi fe La cruz no soltaré En ese momento cuando yo siento que el mundo se derrumba Tu voz me recuerda que me sustentas y que todo pasará Que a los que aman a Dios Todo le ayuda a ver que tú hiciste todo Y todo es por ti Que yo soy de ti Dependo de ti, de ti, de ti Dependo de ti, de ti, de ti El mundo habita en la palma de tus manos Y el universo a tu voz está sujeto Lo que hoy existe por ti ha sido creado Y yo soy tu propiedad, o sea que te pertenezco La paz yo encuentro escondido en tu presencia Porque tú venciste al mundo en la cruz de aquel calvario Y aflame fuerte, sea la prueba y no lo entiendas Siempre te bendeciré porque yo sé que es necesario Nunca mi cruz soltaré Porque sé que estás aquí Nada nublará mi fe Sé quien me llamó y a quien le creí Nunca mi cruz soltaré Porque sé que estás aquí Nada nublará mi fe Sé quien me llamó y a quien le creí Dependo de ti, de ti, de ti Dependo de ti, de ti, de ti Dependo de ti, de ti, de ti Dependo de ti, de ti En qué está puesta tu confianza En tu Dios o en tus emociones Sobre qué caminas Su palabra o tus percepciones Que son como las del mar Que vienen y van Y no durarán más que Dios y sus declaraciones Por eso lo escribo en canciones Porque cuando todo se derrumba Sus promesas dan razones De seguir vivo y de seguir adelante De seguir constante Sin importar cuántas veces intentaste Y si en el camino fallaste Tienes un abogado que ha abogado y no ha fallado por su parte Por esa razón debes levantarte Sin importar que digan nuestras convicciones son más fuertes Por eso nuestra esperanza está presente Se entregó por ti y para librarte de la muerte Es el tiempo de actuar si crees y de que decidas Pues vivir la vida depresiva no es vida En ese momento cuando yo siento que el mundo se derrumba Tu voz me recuerda que me sustentas y que todo pasará Que a los que aman a Dios Todo le ayuda a ver Que tú hiciste todo Y todo es por ti Que yo soy de ti Dependo de ti De ti De ti Dependo de ti De ti De ti Este momento pasará ya lo verás Y aunque no entiendas hoy Sé que mañana entenderás Este proceso también lo hará Pero su amor por ti jamás Porque prometió estar contigo Y yo lo conozco Nunca falta su promesa Solo mantén tu fe Aunque lo que veas a tu promesa no parezca Uuuuuh